En los últimos días, el nombre de un grupo militar privado ha tomado fuerza, y es que la brutalidad a la que pueden llegar sus métodos preocupa a Occidente. Estamos hablando del Grupo Wagner, una red de fuerza militar alienados con los intereses del gobierno de Vladimir Putin y a la que analistas describen como mercenarios no oficiales a favor de Rusia. Pero, ¿cuál es el origen del Grupo Wagner, su relación con Putin y qué representa su presencia en la guerra rusa a Ucrania? Como ya mencionamos, las fuerzas del Grupo Wagner han sido vistas en Ucrania, según analistas, presuntamente para combatir junto a los militares rusos en la guerra de Putin. En el último mes, el número de efectivos de Wagner en el país se ha triplicado por lo menos a más de mil. Su presencia en la región oriental conocida como el Donbass, donde residen separatistas respaldados por Rusia, genera preocupación debido al historial del grupo. Investigaciones de la ONU señalan que estos mercenarios atacaron a civiles, realizaron ejecuciones masivas y saquearon propiedades privadas en zonas de conflicto. Este grupo surgió en el 2014 durante la anexión rusa de Crimea. El gobierno estadounidense ha indicado que la organización es financiada por Yevgeny Pigochit, un empresario ruso y socio cercano de Putin. Y es conocido además como el chef de Putin, debido a su negocio de banquetería, el cual ha organizado elegantes cenas de Estado para el mandatario ruso. Según informes, el grupo obtuvo su nombre del apodo de su líder, Dmitry Utkin, un militar retirado ruso. Se dice que Utkin eligió a Wagner como homenaje al compositor que era el favorito de Hitler. A pesar de que el Kremlin niega cualquier vínculo con el grupo Wagner, Utkin ha sido fotografiado al lado de Putin. Expertos ubican operativos del grupo Wagner en Siria, Libia, así como Sudán y la República Centroafricana. Todas estas apariciones tienen un elemento común. Son lugares donde Moscú tiene intereses. El grupo no está registrado como una entidad legal en ningún lugar del mundo y los mercenarios son ilegales ante la ley rusa. Según los analistas, su existencia clandestina permite que Rusia le reste importancia a sus bajas en el campo de batalla y se distancie de las atrocidades cometidas por esos combatientes. John F. Kirby, portavoz del Pentágono, ha señalado que algunos combatientes parecen haber sido reclutados en Siria y Libia. Además, Kirby afirmó que Rusia parece estar recurriendo a estas fuerzas para reforzar sus tropas en el este de Ucrania, porque el grupo Wagner ha combatido ya en la región del Donbass desde hace ocho años. Además de su intervención en Siria, Libia, la República Centroafricana y Ucrania, los elementos de Wagner también han combatido en Sudán, Malí y Mozambique, donde han ejercido la influencia rusa, han hecho la voluntad de los líderes autoritarios y, en ocasiones, han allanado campos de petróleo o de gas o asegurado otros intereses materiales. Pero el grupo Wagner no sería la única compañía privada originada en Rusia con estas características, pero sí la más conocida. Según analistas, existen otros ejércitos privados que utiliza Rusia para proyectar su poder.